En un minuto vamos a hablar con Marcos Ibaseta, él es ex presidente de la sala penal antiterrorista del Poder Judicial para conversar precisamente sobre los hechos ocurridos en esta zona del Braem. Doctor Ibaseta, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 24 horas, mediodía. Yo quería empezar preguntándole sobre la lucha política que se ha tenido que hacer contra estas columnas de Sendero Luminoso todavía presentes en esta zona del Braem, porque lo cierto es que desde el 2006 la zona donde ha ocurrido esta masacre que todos condenamos se encuentra ya militarizada. Sin embargo, en 15 años se ha avanzado, pero se ha avanzado muy poco en materia militar, por lo menos en esta zona. Políticamente, ¿cómo hemos actuado? ¿Qué hemos descuidado en la lucha contra Sendero Luminoso en esta zona del país? Pues hemos tenido líderes y presidente muy cándidos, ¿no? Y los estrategas militares también me parece que han caído en el mismo fuego. El juego de Abimael Guzmán, ¿no? Porque pensar que los tíos de Palomín pueden disputar el control ideológico del Partido Comunista, Marxista, Leninista, Maoista, Abimael Guzmán es una utopía. Nadie se lo disputa. Y el que ha elaborado todo este plan es Abimael Guzmán. Ahora, ¿cómo ha sido la cosa? Vamos a resumirlo. Con el Acuerdo de Paz él deja la lucha armada, porque su objetivo no era la lucha armada, sino que la lucha armada era el medio para tener el poder político, el control del poder. Entonces, su acción es política. Entonces, él, para superar el problema de las detenciones, deja la lucha armada y el gobierno, con el Acuerdo de Paz y los sucesivos presidentes y ministros, le dejaron libre el camino de la acción política, que terminó con la liberación de casi todos los que estaban en la cárcel, la reconstitución de cuadros, la generación de órganos de fachada, la infiltración en la barra, la infiltración en el Estado, pero Sendero siempre mantiene su aparato militar. Y entonces todo el mundo ha pensado que en el Brahim y en Guadalajara Central estaban los que se oponían al Acuerdo de Paz. Y no es así. Sendero tiene su brazo armado y tiene su brazo político. El aparato militar se subordina siempre al aparato político. Ninguna acción militar se ejecuta si antes el comité político, el comité central, no lo aprueba. Ahora, estamos más de 15 años en el Brahim. ¿Usted cree que Sendero no está desarrollando lo que desarrolló antes? Es decir, la búsqueda de territorios liberados. Y en su confrontación con el Estado, llegar a un equilibrio estratégico. Y si logra el equilibrio estratégico, comienza a superar la capacidad operativa de las fuerzas del Estado. Y este es un escenario que parecería que se ha desarrollado mucho en el Brahim. Entonces, ahora lo que ellos están haciendo son operaciones, pero con un efecto político. Y el efecto político es volver a sus orígenes, tomar el control, imponer sus reglas y, como dicen ellos, sanear moralmente la zona. No, iba a morir mucha gente. Ahora, doctor, yo quería detenerme en lo que usted precisamente acaba de mencionar. En esta suerte de triunfo de Abimael Guzmán luego de su captura y rendición, en el que él logra que no se declare ilegal el pensamiento Gonzalo. Esto fue una falla entonces desde los años 90, cuando se produce la captura de Abimael Guzmán. Es decir, ahí empezó el problema de la lucha política que había que hacer contra Sendero Luminoso, que si bien tenía su cabecilla apresado y detenido, como hasta ahora lo está, no se ha trabajado desde el punto de vista, insisto, político, para acabar con los tentáculos que todavía quedaban de Sendero Luminoso durante todos estos años, décadas incluso. Así es. Es que se consideró, según mi opinión, que el terror era el principal problema y que una vez eliminado el terror, ya preso era un fulano indefenso. No se percataron de que para ellos las circunstancias son pasajeras y que su objetivo de tomar el poder no tiene tiempo. Y miren, los que se nos cercaron con los organismos supranacionales, después se valieron de muchos infiltrados y estos tontos útiles, ¿no? La izquierda rosada a la que ellos desprecian, pero que sin embargo les facilitaron la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la nulidad de los procesos judiciales, la victimización, la generación de símbolos para ellos, porque el lugar de la memoria y el ojo que llora, más que enaltecer la memoria de policías, enaltece la memoria de los subversivos. Entonces, quienes más provecho sacan de todo esto son ellos. Y además, controlaron la educación, eliminaron la palabra terrorismo y desde el magisterio se ha venido limpiando el cerebro de los jóvenes, de modo tal que los que tienen 30, 31 años, 40 años, no se acuerdan de esto. Y como el Estado, eso lo decían ellos en el año 2000, como el Estado nunca va a estar al lado y siempre la población va a estar insatisfecha, porque los gobernantes en el país generan este tipo de reacciones, ellos decían que iban a llegar al poder, de repente no por las armas, pero sí participando en procesos electorales sin aparecer como sendero. Ahora, doctor, yo me quiero detener en otro punto importantísimo, que es la necesidad de presencia del Estado en la zona donde se ha producido esta masacre y donde ya se han cometido una serie de intervenciones por parte de Sendero Luminoso y que le ha costado la vida a decenas de peruanos. Es cierto que militarmente hay una presencia, pero lo que conversábamos, por ejemplo, ayer con el señor José Luis Gil, era que faltaba implementar económicamente, sobre todo los trabajos de inteligencia, pero también es cierto que se necesita presencia del Estado. Hay cifras que son verdaderamente preocupantes en la zona del Braem. Para empezar, y un ejemplo clarísimo, es que la denuncia de estos terribles hechos ocurridos el domingo se tuvieron que hacer en una comisaría que se encuentra a 30 minutos del lugar de los hechos. Además de eso, hay porcentajes importantes de menores con anemia, supera el 46%, según los datos que yo he podido recoger. Es decir, falta una presencia del Estado también y eso es parte del trabajo político que hay que hacer para que el Estado peruano tenga presencia en este lugar y puedan, de alguna manera, junto con el trabajo militar, hacer retroceder a Sendero Luminoso. Pero claro, el Braem es un centro extraordinario para que Sendero ensaye, primero ya aplicando los efectos de su guerra política que le ha ganado al Estado largamente. Pero demostrando que ya superó el equilibrio estratégico con las Fuerzas Armadas. Y no por este último hecho. Recuerde usted en que Pachato, cuando secuestraron 50 trabajadores de Techín, y las Fuerzas Armadas dijeron entramos facilito. Enviaron helicópteros, se tumbaron a los helicópteros, mataron a una capitana, ingresó la policía y después la policía tuvo que salir corriendo, abandonando a los suyos que se habían descolgado de helicópteros. Un papá tuvo que ir a buscar el cadáver de su hijo policía y nadie se preocupó más. Ahora, es cierto lo que usted dice. No hay energía eléctrica. Eso, yo soy selvático y sé qué significa no tener energía eléctrica. Así es. Eso de darle valor agregado a los productos de la zona es una mentira porque sin energía usted no le da valor agregado a nada. No hay infraestructura de caminos. No tenemos capacitación técnica para aprovechar lo que produce la zona. Por lo tanto, al no tener alternativas, siguen sembrando coca. Y este es otro gran problema. De vida se ha invertido un montón de plata con de vida. Y primero nos dijeron la palma aceitera y el Estado no le puso una fábrica. No tenían a quién vender, no tenían precios definidos. Después viene el cacao. Producen el cacao, pero tampoco los tecnifican. No hay una fábrica de chocolates. Nadie les compra. Entonces, nadie los ha organizado para exportarlos. Entonces, siempre la población está abandonada a su suerte. Y políticamente, ¿esto a qué va a dar lugar? A que como el Estado no está con ellos y la coca produce mucho dinero, va a parecer campanilla con Vaticano, con lo que hacía Escobar en Medellín, que se encariñan con quien les da de comer. Y además les impone reglas y las reglas se cumplen a la fuerza, ¿no? Porque la vida es la garantía de todo. Entonces, el sendero allí está haciendo un ensayo. Ahora, yo he escuchado un análisis un poco tonto, ¿no? Decían, pero esto no le conviene al candidato que tiene infiltrado, en cuya lista tiene infiltrado elementos muy vinculados a Sendero y al Brian. Yo creo que, conforme al manifiesto que se atribuye a Serrón, el que quiere el poder es el partido comunista, marxista, leninista, maoísta, que le dicen mariateguista. Y en un párrafo dicen que el partido tomará el poder y creará las condiciones subjetivas, es decir, va a dar las órdenes. Y el que llegue al gobierno simplemente va a ejecutar las órdenes del partido. Entonces, si tenemos un candidato que comienza a ser muy conciliador, evidentemente que Sendero le va a recordar que él no es nadie y que va a tener que ejecutar lo que el partido pida. ¿Y qué es lo que hace el partido? Lo que estamos viendo en el Brian. Ahora, yo quiero hacerle una última pregunta, doctor Ibaseta. ¿Qué es lo que tendrían que apuntar ambos candidatos de cara a este balotaje y a esta segunda vuelta electoral? Es decir, ¿qué tendrían que proponer de manera concreta para luchar frontalmente contra Sendero Luminoso en este punto del país? Yo creo que hay que preocuparse adicionalmente a la reactivación económica en las ciudades. Hay que ocuparse del campo, de infraestructura y de energía eléctrica y de tecnificación y de tecnificación de los pobladores, pero además organizarlos primero para el acopio, primero para la producción adecuada, ¿no? Y después para el acopio, la transformación y la exportación de sus productos o la distribución de sus productos. Porque muchas veces ellos producen algo, se pone de moda como la kiwicha y después nadie promociona ya el consumo de la kiwicha. Acuérdense, ¿a quién le importa la kiwicha en este momento? ¿A quién le importa la maca en este momento? Entonces, la cadena productiva se quiebra siempre y el que sale perdiendo es el productor, porque siempre se va a morir de hambre. Creo que allí los técnicos tienen que trabajar muchísimo, los economistas y los administradores y los que conocen la agricultura, pero con energía suficiente. Así es, doctor. En verdad es sumamente importante lo que está diciendo, porque hay cultivos que están muy en boga en el mercado internacional, como el cacao, el café, y que tienen una gran acogida, sobre todo el producto peruano, pero hace falta tecnificar y brindar la infraestructura a la población para que pueda recurrir a estos cultivos en lugar de recurrir a la hoja de coca. Muchas gracias, doctor Ibaseta, por haber estado con nosotros en 24 horas mediodía. Nosotros vamos a continuar con más en el noticiero. Tenemos información ahora.